Atención vecinos, llegó Metrocom, con el internet y la TV por fibra óptica. Traemos a tu hogar la mejor tecnología, la más alta calidad y la mejor estabilidad del mercado nacional. Llámanos ya al 7187-6749. 7187-6749. Evoluciona y elige 50, 75 o 100 megas y podrás trabajar y estudiar con la mayor facilidad. Descargar tus series y juegos con más velocidad. Al contratar nuestro servicio, recibirás la señal para 3TV, sin costo adicional. Llámanos ya al 7187-6749. 7187-6749.